Para la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, la coordinación y colaboración con el nuevo gobierno de México, que encabezará en el mes de octubre Claudia Sheinbaum, será absoluta, y con ello, la ampliación de los programas sociales para el bienestar de las y los guerrerenses. Absoluta colaboración, coordinación, no nada más eso nos une con independencia, repito, de los colores de la afiliación partidista y todo lo demás. Una gran amistad, la doctora es una mujer, repito, muy sensible, una mujer muy trabajadora, muy inteligente, con quien a lo largo de este tiempo hemos forjado una amistad, entonces nos une una amistad y yo creo que va a continuar esa perfecta coordinación y ese trabajo en beneficio de las y los guerrerenses. En entrevista en este puerto, la mandataria estatal confió en la continuidad de los programas sociales del bienestar con el nuevo gobierno federal. Yo creo que va a haber continuidad en los programas sociales, yo no veo el motivo por el cual se vayan a eliminar muchos de ellos, el presidente lo comentó, incluso para quienes conocemos a la doctora Claudia, sabemos que es una mujer también muy sensible. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.